Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el pequeño país europeo de Mónaco porque Mónaco explica que solamente tuvo una opción que fue cancelar su gran premio y bueno, como sabemos, en aquel momento era muy difícil pensar en reprogramar el evento y bueno, vamos a hablar de aquello el gran premio de Mónaco fue una de las primeras citas del calendario inversa afectada por la pandemia del COVID-19 y coronavirus pero al contrario que la mayoría de carreras, el histórico circuito de Monte Carlo se vio obligado a cancelar su evento sin opción a una reprogramación, algo que ahora han explicado con más detalle bueno, el presidente del Automóvil Club de Mónaco, Michel Boeri explicó una dura decisión que tuvieron que tomar de cancelar el gran premio Mónaco de manera inminente y que cambiar la fecha de un evento callejero como este era algo imposible bueno, estas son las palabras que él dijo todo estaba ya en su lugar, la construcción del circuito había comenzado y habíamos vendido más del 80% de las entradas desafortunadamente se ha vuelto imposible combatir la pandemia que estaba ganando terreno bueno, como la fila Fórmula 1 anunciaron que los eventos del mes de mayo no iban a celebrarse con normalidad no teníamos otra opción bueno, es la primera vez desde el año 1955 que la Fórmula 1 no visite el histórico gran premio Mónaco y bueno, esto también es lo que tal decisión no se pudo tomar a la ligereza después de un análisis preciso de la crisis y con gran tristeza junto a la directiva de la ACM tomó la decisión de cancelar la edición número 78 del gran premio Mónaco Fórmula 1 bueno, era imposible que se piense en una reprogramación porque bueno como hacemos un evento urbano conlleva un trabajo extra por lo que suspender el gran premio Mónaco era una muy difícil tarea bueno, no era realista solicitar a los 1500 voluntarios que cambien su disponibilidad de mayo a agosto las compañías, algunas de las cuales están lejos de aquí bueno, que regresen y construyan el circuito más tarde bueno, era imposible, estábamos atrapados además no somos los únicos en el principal de Mónaco hay más eventos entre agosto y octubre que no podemos solapar especialmente cuando sabemos que nos llevan 45 días construir el circuito y 25 paradas de construir eso fue, dijo Michael Bory para terminar esto y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao el final de la página de Mónaco y por eso me lo sé yo no yo